Desde Morrillo luché pa' salirme de pobre jalando derecho Pero mi vida fue dura y tuve que entrarle sin miedo al infierno Puedo ser bueno en las buenas y peor en las malas, no más no le muevas Pero prefiero chambear con mi banda y cantar destapando botellas Y no le temo a nada que no les extrañe, ya estuve en el bote y durmiendo en la calle Cambié la pistola por una guitarra, pero si le buscan no dudo en sacarla Con los que yo quiero siempre estoy al cien, como tú los trates te trato también Por ahí se rumora y los plebes me han dicho que soy un ángel con colmillos Si un día me sobra el dinero no voy a olvidarme de donde he salido Sé que voy por buen camino porque por ahí tengo varios enemigos Puedo ser bueno en las buenas y peor en las malas, no más no le muevas Pero prefiero chambear con mi banda y cantar destapando botellas Y no le temo a nada que no les extrañe, ya estuve en el bote y durmiendo en la calle Cambié la pistola por una guitarra, pero si le buscan no dudo en sacarla Con los que yo quiero siempre estoy al cien, como tú los trates te trato también Por ahí se rumora y los plebes me han dicho que soy un ángel con colmillos